Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia. Y estamos muy tristes por la no realización del Tour Colombia 2.1 en la siguiente edición. Por eso hemos invitado al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, aunque ya se sacó un comunicado argumentando temas económicos, quién mejor que él, para que nos explique las razones de este evento que se canceló y, por supuesto, ya se hizo oficial la noticia. Presidente, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Semana. Yo tengo el comunicado oficial, pero de palabras suyas, como dirigente mayor del ciclismo colombiano, ¿qué pasa? ¿Por qué no se va a realizar el Tour Colombia 2.1 que estábamos todos tan expectantes? Bueno, primero que todo, un saludo para todos ustedes, para todas las personas que están atendiendo este canal. Un saludo a nombre de la Federación Colombiana de Ciclismo, que es la federación de todos los colombianos. Esta es la casa de todos y, obviamente, estamos atentos a las inquietudes que ustedes presenten. Realmente, nosotros, como federación, hemos venido trabajando, cuando estábamos trabajando totalmente en la realización de nuestro Tour Colombia, para la versión 2022. Hicimos los recorridos previos, las visitas previas. Teníamos un recorrido inicialmente propuesto en la costa atlántica. Se hicieron las visitas en este sector del país. Se hizo la visita de hotelería. Se habían adelantado todos los contactos necesarios. Desafortunadamente, la situación financiera, la situación económica que vive el país, bien conocida por todos a raíz de la pandemia, ha generado muchos problemas financieros en las firmas patrocinadoras, en los entes territoriales, para la consecución de los recursos correspondientes. Es importante aclarar que hemos tenido el total apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte. En las charlas continuas con el señor Ministro del Deporte, estuvo siempre atento a dar la colaboración necesaria, el aporte necesario para la realización de nuestro Tour. Pero todos bien conocen que el Tour Colombia es un evento supremamente costoso, en razón a que hay que traer los equipos europeos, con todos los gastos pagos, por ser una carrera 2.1. No pueden participar sino equipos Pro Tour, equipos continentales, equipos procontinentales y selecciones nacionales. En los últimos años hemos traído entre 17 y 20 equipos internacionales, lo que genera unos costos muy altos para la Federación. Entonces, este año no teníamos el suficiente músculo económico para poder estar atendiendo de la mejor manera cómo se debe hacer un Tour de lo mejor. Y el COVID, por favor Mauricio, también deja coletazos. El COVID porque en el comunicado también se especifica el tema de salud en Europa que impide un poco también lo que usted nos hablaba, que vengan ciclistas europeos. Sí, mira, es que son varias cosas que se reúnen al tiempo. Esta situación financiera que ha llevado a que los recursos no se den totalmente, pero vuelvo y recalco, el gobierno nacional a través del ministerio nos daba el apoyo económico en la parte que a ellos nos correspondía, tal como lo hizo en las tres ediciones anteriores. Pero la totalidad de los recursos fue imposible conseguirlos. Ahora, como tú dices, hay coletazos adicionales. El incremento del COVID en el continente europeo ha causado también mucho trauma porque en muchas partes se están cerrando fronteras por el incremento del COVID. Gracias a Dios, aquí todavía el incremento, aunque han aumentado los casos, no se ha dado tan grande. Pero todas estas circunstancias a veces impiden la tranquilidad total en el aspecto de salubridad. Nosotros tenemos en el continente europeo, no Colombia, sino toda la parte americana, cierto resentimiento hacia nuestros países por la cantidad de COVID que se presentó porque duramos mucho tiempo en alerta roja. Igualmente también el inconveniente que se presentaba inicialmente a raíz de la ley de garantías. Todos estos argumentos se fueron juntando y el Comité Ejecutivo de la Federación, haciendo el análisis correspondiente, determinó la cancelación del Tour y hacer todo el esfuerzo para que en el 2023 retomemos el Tour con la categoría que debe tener el Tour Colombia. Nosotros hemos posicionado el Tour a nivel mundial como una gran carrera y por esto nos hemos propuesto en conjunto con el Ministerio del Deporte iniciar toda la tarea correspondiente a que en el 2023 podamos hacer un Tour espectacular con todos los antecedentes necesarios que nos permitan tener la mejor carrera no solo de América, sino una de las mejores carreras del mundo y hemos recibido el apoyo total del Ministerio para este aspecto. Igualmente habíamos hecho algunos contactos con algunas entidades territoriales del país para buscar la forma de garantizar la ejecución de nuestro Tour. Lo mismo con la empresa privada. Pero como nosotros también tenemos muchos compromisos a nivel nacional, nosotros tenemos que hacer la Vuelta a Colombia que es Calendario UCI 2.2, tenemos que hacer la Vuelta a Colombia Femenina que es Calendario UCI 2.2, tenemos Vuelta de la Juventud, tenemos Vuelta del Futuro masculino y femenino, tenemos Vuelta a Morfemir, tenemos Tour femenino, tenemos Campeonatos Nacionales Élite y Sub-23 masculino y femenino, tenemos Campeonatos Nacionales Juveniles masculino y femenino en lo que se refiere a la ruta fuera de los compromisos que tenemos igualmente en la pista, en el BMX, en el ciclomontañillo y el paraciclín. Tenemos que también buscar la financiación para que todos esos eventos sean una realidad y tengan la categoría que merece el ciclismo colombiano. Claro, doctor Mauricio, yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar, ¿cuánto es el déficit financiero? Es decir, ¿cuánto se necesita para realizar este Tour y cuánto tendría que poner, por ejemplo, la empresa privada? No, la realización del Tour para hacerlo de la mejor manera está entre 9 mil y 10 mil millones de pesos. El gobierno nacional nos ayuda con el 50%, tenemos que estar consiguiendo el 50% restante. Porque si no tenemos garantizada totalmente la financiación del mismo, no sería responsable por parte de la Federación de su Comité Ejecutivo endeudar a la Federación y vernos abocados a que posteriormente la situación financiera de nuestra entidad se vea afectada en detrimento del calendario que tenemos que desarrollar a nivel nacional. No solo con los eventos, sino con la presentación de nuestras selecciones en los distintos campeonatos suramericanos, panamericanos, campeonatos del mundo. Gracias a Dios, hemos tenido siempre el respaldo total del Ministerio del Deporte en todas nuestras actividades, lo que ha permitido que nuestros ciclistas estén presentes en los grandes eventos del mundo como ha ocurrido este año donde por primera vez en la historia hemos llevado la totalidad de los cupos que hemos obtenido para participar en eventos de carácter mundial y de carácter panamericano. Doctor Mauricio, usted me hablaba del 50% del gobierno, ¿cuánto tiene entonces que poner la empresa privada? Porque yo sé que este tour está planeado hace por lo menos dos años y ¿por qué es tan difícil conseguir en dos años hacer la gestión de conseguir el 50% restante si se sabía que desde hace dos años iba a realizar? No, este tour lo empezamos a preparar durante el periodo de este año, lo que pasa es que la rescisión económica que se presentó en Colombia a raíz de la pandemia pues generó que apenas esté reactivando totalmente la economía como hemos visto en los distintos indicativos de orden nacional entonces no es tan fácil reunir cuatro mil cinco mil millones para la inversión de nuestro tour pero estamos seguros que en el dos mil veintitrés retomaremos el tour en forma espectacular con el apoyo total y la garantía financiera de que no vamos a tener inconveniente de ninguna naturaleza Claro, doctor Mauricio pero no le parece que es un poco digamos encima esperar este año para prepararlo usted mismo me lo responde no sé si tiene que ver con el tema de la ley de garantías ¿por qué esperar a este año que se nos venga tan encima para prepararlo al menos para conseguir un poquito más ¿no le parece? No, nosotros estábamos preparándolo desde el comienzo de año lo que pasa fue que no fue tan fácil conseguir los recursos se hizo toda la gestión necesaria para conseguir los recursos pero desafortunadamente no lograron conseguirse porque es que a nosotros nos tocó desde el año anterior reactivar nuestra actividad ciclística de la mejor manera ustedes debieron conocer que en los tres últimos meses del año anterior a pesar de la pandemia la federación realizó vuelta de la juventud vuelta Colombia masculina vuelta Colombia femenina vuelta del porvenir tour femenino copa de naciones y buscamos los recursos y logramos salir adelante y este año hemos realizado todo el calendario de la mejor manera todas las vueltas copa de naciones de pista realizamos copa mundo de BMX todos los eventos hemos cumplido hasta el momento y nosotros tenemos que no descuidar de ninguna manera nuestro calendario nacional y trabajamos intensamente con el comité ejecutivo y los funcionarios de la federación para que el ciclismo colombiano siga creciendo doctor Mauricio usted ya me dice que la federación está comprometida el ministerio también hace falta compromiso de la empresa privada que piensa usted al respecto no la empresa privada hemos ya adelantado algunos diálogos tendientes a buscar el patrocinio en muchos de los aspectos y hemos recibido el beneplácito de algunas empresas ya lo mismo de algunos entes territoriales que en los presupuestos del año entrante van a adjudicar algunos recursos previos a la realización del Tour 2023 ok yo le quiero preguntar que le ha dicho el entorno del ciclismo usted sabe que esta es una gran vitrina para mostrar precisamente no solamente los talentos que tenemos en nuestro país sino también toda la infraestructura que se tiene bueno usted sabe que detrás de esto hay mucho que se dice en el entorno del ciclismo doctor mauricio bueno la verdad es que como todos sentimos un poco de nostalgia por no realizar nuestro Tour Colombia porque es una vitrina muy grande del ciclismo colombiano pero son conscientes de que la realidad del país en su aspecto económico no es la mejor y son conscientes de que a veces las dificultades económicas impiden realizar lo que uno quisiera en un momento y nosotros también tenemos que defender financieramente nuestra federación para cumplir con la totalidad de los compromisos que tenemos durante toda la vigencia fiscal del 2023 como lo dije anteriormente son muchos los compromisos que tenemos que cumplir y tenemos que dar también oportunidad de realizar de la mejor manera el calendario nacional que tenemos provisto tanto para hombres como para mujeres y en las distintas categorías desde los prejuveniles juveniles 23 y mayores y cumplir también al ciclismo colombiano en todos los aspectos doctor mauricio que tanto afecta esto a nuestro país teniendo en cuenta que ya es el segundo año consecutivo que no se va a realizar el tour colombia 2.1 bueno como decía la nostalgia y la tristeza que da no poder realizar un evento que muestra nuestro país ante el mundo pero cuando uno trabaja con fe con optimismo va a salir adelante a veces las cosas no se dan pero vendrán tiempos mejores donde podamos hacer un tour muy grande que nos permita seguir mostrando la grandeza de nuestro país y la grandeza de nuestro ciclismo usted habla del trabajo doctor mauricio usted sabe que cuando pasan estas cosas las críticas no se hacen esperar y muchos empiezan a decir faltó gestión no hay una buena gestión usted que le responde a todas esas personas que critican hoy la gestión de la federación colombiana de ciclismo para la realización del tour es que yo es que yo pienso que no pueden centrarse en que por una carrera que no se haga está faltando la gestión yo puedo mostrar toda la gestión que está haciendo el comité ejecutivo de la federación una federación que por ejemplo en este año hace vuelta a colombia con el máximo de participantes que permite la UCI donde tenemos cinco equipos extranjeros una vuelta a colombia masculina UCI 2.2 una vuelta a colombia femenina que batió récord de participación en américa con 176 ciclistas de los cuales cinco fueron equipos extranjeros para cumplir la norma de la UCI carreras espectaculares en el decir de todos los participantes en las cuales la federación termina asumiendo la totalidad del alojamiento de la alimentación de los participantes hacer una vuelta de la juventud acabamos de terminar la vuelta al porvenir acabamos de terminar el tour femenino realizamos los campeonatos nacionales su 23 élite masculino y femenino realizamos una copa mundo en el presente año realizamos una copa de naciones en pista con gran éxito tanto así que volvieron a desunicarnosla a nivel mundial una gestión donde hemos llevado 27 ciclistas de Colombia al campeonato mundial de ruta donde hemos llevado 18 ciclistas en pista al campeonato mundial cosa que nunca habíamos hecho llevamos deportistas al campeonato mundial de BMX llevamos deportistas al campeonato mundial de MTB llevamos nuestros deportistas al campeonato mundial de paracycling ganamos los campeonatos panamericanos de ruta ganamos los campeonatos panamericanos de pista ganamos los campeonatos panamericanos de BMX hicimos una muy destacada actuación en los campeonatos panamericanos de MTB entonces yo no sé qué gestión estaría faltando si estamos buscando todo de esa parte desarrollamos en conjunto con el Ministerio del Deporte el plan avanzado de desarrollo de pista para mirar los nuevos valores y fomentar la pista a nivel nacional con el fin de hacer una preparación adecuada, técnica y médicamente hacia París 2024 implementamos el plan avanzado de desarrollo de BMX con los cuales ya estuvimos participando en Lima y obtuvimos más de 24 medallas de oro adelantamos el programa el plan avanzado de desarrollo de BMX si se queda aquí diciéndome su gestión de Montaigne estuvimos en el campeonato mundial en Italia ganamos la medalla de plata estuvimos en el campeonato mundial de maratón obtuvimos la medalla de plata con los nuevos valores del mountain bike los tuvimos en una concentración en Grecia donde participaron en seis carreras de las cuales ganamos tres claro, entonces doctor usted no es falta de gestión ok, no es falta de gestión esa es la respuesta del doctor yo le voy a preguntar por lo que se viene en el ciclismo tengo entendido que este año ya se va a realizar también la vuelta del futuro donde va a ser que me puede contar de ese calendario y también el año entrante vamos a tener por ejemplo el campeonato nacional de ruta que me puede hablar de eso doctor para ir cerrando muchas gracias por estar en semana no, con mucho gusto mira nosotros tenemos en este final de año dos competencias tenemos los Juegos Panamericanos de la Juventud donde vamos a participar en pista en ruta en mountain bike y en BMX tenemos concentradas nuestras selecciones hace ya un tiempo con el fin de buscar la óptima presentación del ciclismo en estas justas Panamericanas donde aspiramos como digo a tener una excelente presentación y estaremos finalizando el año con la última válida nacional de BMX en la pista Mariana Pajón en Medellín y cerraremos el calendario nacional con la vuelta nacional del futuro vuelta que hace la federación para promocionar la nueva sangre del ciclismo colombiano es una vuelta que va en las dos categorías a los jóvenes prejuveniles que participan en la misma y a las niñas prejuveniles de segundo año y juveniles son dos carreras en una digámosle así donde la federación con el fin de promocionar las nuevas generaciones del ciclismo colombiano asume la totalidad de los costos de alojamiento y alimentación de cada uno de los participantes esto es es un incentivo grande para que nuestras nuevas figuras tengan la posibilidad de correr en una carrera de orden nacional y en este fin de semana hemos iniciado desde hoy el campeonato nacional de paracicling en la ciudad de Bogotá en pista y ruta en la cual la federación con el apoyo del ministerio del deporte como también con el apoyo del ministerio del deporte realizamos la vuelta del futuro estamos realizando el campeonato nacional de paracicling donde asumimos como federación y con el apoyo del ministerio repito la totalidad del alojamiento de alimentación de todos los participantes en esta modalidad que hemos venido implementando de la mejor manera porque también ellos tienen el mismo derecho que tenemos todos los colombianos de hacer el deporte listo doctor mauricio muchísimas gracias por estar en semana por responder a nuestras preguntas si quiere agregar algo más para despedir pues estas cámaras son suyas muchas gracias y esperamos por supuesto que la realización del turn colombia 2.1 sea una realidad en su próxima edición un abrazo estamos seguros que sí vamos es un compromiso grande con el país y con el mundo el comité ejecutivo de la federación los funcionarios de la federación nos hemos hecho ese propósito de hacer un gran tour colombia en el 2023 y de realizar un calendario exitoso durante el año 2022 tal como hemos realizado el calendario de este año que ha sido espectacular en todos los aspectos y decirle a todos los colombianos que sigamos creyendo en nuestro ciclismo el ciclismo es grande el ciclismo es el que más glorias le ha dado al país durante todos los tiempos decirles que la federación colombiana de ciclismo es la federación de todos los colombianos es la casa de todos los colombianos y aquí lo único que hacemos es un grupo de amigos trabajar porque mejoremos cada día más hagamos cosas importantes y busquemos un mejor desarrollo en todos los aspectos para el mejoramiento del ciclismo de nuestro país que así sea doctor Mauricio nosotros somos Semana TV el primer canal digital de Colombia y siempre les vamos a traer las mejores noticias los mejores personajes y la mejor información estamos a un clic de distancia eso no se les puede olvidar chao por favor ¡Gracias!